Tu noyotita tiene aborrecía y me levanta aborrecío por culpa de la mujer mía Ven conmigo y dale, baby todo se vale Voy a dejar tu marido que hoy nos vamos por la calle Ven conmigo y dale, baby todo se vale Voy a dejar tu marido que hoy nos vamos por la calle Y que no te pa' carajo, dile que no vengas a joderte Y que no te pa' carajo, dile que esta noche tú te vas a emborracharte Tú soliste, yo solo, solito, guayando mi palo en tu grito Bebecita lo mole es un grito, pero siempre sigamos bien ricos Y que se boda, bebé ser infieta de moda Y que se boda, y no pa' mal una mía sin la bota Y que se boda, bebé ser infieta de moda Y que se boda, y no pa' mal una mía sin la bota Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Y que no te pa' carajo, dile que no vengas a joderte Que no te pa' carajo, dile que esta noche tú te vas a emborracharte Tu rollotita tiene aborrecida, él me levanta aborrecida Fue culpa de la mujer mía Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Ven conmigo y dale, baby todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle